Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde platicaremos de lo último con respecto al rebaño y es que continúan moviéndose por ahí varias situaciones alrededor del equipo. Matías Almeida habló para Fox Sports y confesó que su contrato puede terminar en cualquier momento y que tiene el sueño de volver al fútbol mexicano. ¿Qué piensan ustedes de esto? Amaury Vergara debería estar tomando el teléfono para hablarle en estos momentos. Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Pero también decía el buen Matías Almeida que su relación con Amaury es perfecta. Lo cual, bueno, podría haber una posibilidad, pero ya les plantearé un poquito cómo es que está la situación. Platicaremos de esto, del partido contra los Pumas del día de hoy. Muchas cosas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más. Denle con todo ese botón de suscripción. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video con las últimas noticias de las chivas. Bueno, pues el técnico Matías Almeida nuevamente se puso en el ojo del huracán después de unas declaraciones que dio para Fox Sports, que ya escucharemos un poquito más adelante. El técnico hablaba de esta situación donde, pues él tiene esta posibilidad de terminar su contrato cuando él lo decida. Pero a ver, vamos siendo claros. A él le resta solamente esta temporada. Y más allá de que él lo puede terminar sin ninguna cláusula, o sea, lo que significa que si alguien llega y le ofrece se puede ir. Hasta lo último que el propio Almeida había dicho es que le había dado su palabra al dueño del equipo de terminar el torneo en la MLS. Y Almeida me parece que es alguien de palabra, así es que veo difícil que pueda salir ahorita. Aseguró que evidentemente tiene el anhelo y el deseo de volver a la Liga MX. No menciono un equipo en concreto, pero sí este anhelo y este deseo de regresar. Y ahí comienza toda esta parte de la gente que le va a chivas, pues de soñar y de pensar que a lo mejor pudiera darse. Dejémoslo muy en claro. Lo de Matías Almeida de darse pudiera ser hasta 2023. Porque la MLS acaba en octubre, se para el fútbol y ahí es donde pudiera venir el cambio. Ahora en verano no creo y tampoco en este momento creo que despidan a Marcelo para mandar a traer a Matías desde San José. Y luego habrá que ver si a Matías le interesa a Chivas y si a Chivas le interesa a Matías Almeida. Hay varios cabos muy sueltos. Yo entiendo que él comience a hacer ruido y a hacer esta campaña porque su contrato evidentemente va a terminar. Pero no lo sé. No estoy tan seguro de que Chivas sea el destino de Matías Almeida. Vamos a escuchar lo que dijo el técnico del equipo San José. Con lo que respecta a la familia Vergara, nunca tuve problemas. De mi parte cero problemas, me ha hablado con a Mauri muchas veces para ver cómo está, cómo está su familia. Él me ha llamado a mí, cuando sucedió lo, obviamente lo de Jorge, después cuando sucedió lo de mi padre. Siempre tengo ese diálogo. Con respecto a lo de José Luis, en un momento fue tenso y con el tiempo me he encontrado con él. He hablado y hemos sacado todas las dudas, por qué fue, por qué motivo. Y es tiempo pasado. Digo que yo no soy ni rencoroso, ni soy el dueño de la verdad. Entonces, en la vida trato de no tener enemigos, de aclararlos. Lo que pudiera ser una buena noticia y un punto a favor, al menos desde la perspectiva de Matías Almeida, es que tiene una buena relación con la familia Vergara, tiene una buena relación con a Mauri y asegura que incluso los temas que había que pulir ya se cerraron con José Luis Siguera, que igual ya está desligado del equipo. No tendría nada que ver. Pero bueno, ahí dice que estuvo en comunicación con a Mauri cuando ocurrió lo del señor Jorge Vergara, que a Mauri estuvo en contacto con él cuando ocurrió lo del señor padre de Matías Almeida. Y bueno, esta relación no sé qué tan estrecha sea o si sea meramente cordial, pero bueno, al menos están ahí en contacto estos dos personajes, lo cual evidentemente es importante. Insisto, pudiera salir un puntito a favor para pensar que en un futuro pudiera regresar. Si a mí me lo preguntan, yo diría no, porque ya tiene una historia escrita, porque tenía un equipo muy bueno y porque nadie esperaría menos de lo que ya hizo. Pero no estoy seguro de que tenga las herramientas iguales o mejores a las que tuvo para poderlo conseguir otra vez. Yo prefiero que deje su historia intacta. Escuchemos a Matías Almeida. Mi contrato podría terminar mañana, porque después de que le dije que no a la selección de Chile, tuve posibilidad de hablar con el dueño. Y bueno, él en sus palabras me dijo que el día que yo considere que es el momento para irme, él no tendría problemas. Pero obviamente no estoy pensando en esto, Andrés. Y muchachos, yo quiero cambiar esta situación hoy día. Y después del futuro nunca se sabe. Pero en el futuro está México, ¿no? Siempre. Ustedes saben el amor que yo le tengo a ese hermoso país, el cariño que le tengo a la Liga. Y siempre está, digamos, latente ese paso mío por México. Y lo que me recuerda, el recuerdo que tengo de México es con alegría. Entonces. Bueno, pues el equipo de las Chivas este día a las 8 y media de la noche se estará enfrentando a la escuadra de los Pumas. En partido amistoso, partido de preparación que se jugará en Fresno, California. Allá en los Estados Unidos es a las 7 y media de la noche, tiempo local. En la costa este, pues será a las 10 y media de la noche. Este compromiso. Habrá que establecer que, bueno, pues el equipo del Guadalajara seguramente hoy le dará al técnico Marcelo Michelaño juego a todos aquellos elementos que no han tenido tanta participación. Y ya a partir de ahí, el próximo fin de semana, el asunto puede ser diferente. Pero bueno, si están interesados, veía por ahí que 2DN va a pasar el partido. 8 y media de la noche, tiempo del centro de México. Chivas contra Pumas, desde Fresno, California. Y ya para terminar, simplemente recordarles, se juega el partido el día de hoy. Y mañana las Chivas estarán viajando a San José, muy cerca de Fresno. Seguramente lo harán a este vía terrestre, tal vez, para su compromiso contra el equipo de León, que se jugará el próximo día sábado. Va a ser ahí en el Paypal Park, la casa del San José Earthquakes. Y es un compromiso que vienen arrastrando desde hace dos años, marzo del 2020. El año pasado era el partido que estaba programado, si mal no recuerdo, en octubre. Y que ahí luego un loco se metió a la cancha a golpear jugadores en el Cruz Azul San José, que era unos días antes, y decidieron cerrar la puerta. Al final terminaron jugando a puerta cerrada Chivas y León como partido de preparación. Pero ahora sí habrá acceso al público. Entonces, es la situación, así es como está. Y vamos a ver cómo es que avanza y camina todo este tema para las Chivas. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.